Durante el fin de semana observamos cómo nos llegaba la información procedente de Haití de que las protestas se habían incrementado, que el comercio binacional se había disminuido al extremo y que Haití prácticamente estaba paralizado y con un incremento de la violencia en Puerto Príncipe, la capital y en los otros pueblos al extremo, de que una buena parte de la representación diplomática y consular en Puerto Príncipe abandonó la ciudad y muchos de ellos retornaron a su país, otros se refugiaron aquí en República Dominicana, incluyendo funcionarios de las autoridades haitianas. Se agudizó el suministro de combustible y la presión de los haitianos buscando combustible también creó inestabilidad en la frontera. Hubo desplazamiento de nuevas tropas hacia la frontera y la presencia de blindados en la zona. Algunos tanques fueron movilizados tanto a la frontera norte como a la frontera sur. Hubo un comunicado del empresariado haitiano dándole apoyo a la decisión del gobierno de quitarle el subsidio a los combustible y eso creó la crisis. En fin, una zona franca grande que hay para más de 2.000 empleos en la zona sur de Haití fue cerrada totalmente y vinieron los rumores. Y eso provocó que un vocero de la Casa Blanca que no se identificó dijo que Estados Unidos había tomado una iniciativa de buscar un camino a la solución de la crisis haitiana y que para ello iba a aprovechar la coyuntura de que el gobierno chino convocó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar como tema único el caso haitiano y que el canciller dominicano Roberto Álvarez iba a exponer. Eso se está produciendo hoy en Estados Unidos, la convocatoria del Consejo de Seguridad y de ahí saldrán informaciones porque Estados Unidos, según los detalles, ya abiertamente planteó la necesidad de una intervención internacional en Haití para pacificar y lo pacificar hay que poner una comilla porque eso es enfrentar hasta eliminar las bandas armadas que operan allí y comenzar a organizar. De ahí que las expectativas son grandes en torno a lo que saldrá hoy de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, uno tiene que esperar que sea cierta y hasta rezar para que sea verdad que Estados Unidos tomó ya la determinación de intervenir Haití, que tal y como usted dice, es enfrentar directamente y decididamente a todas esas bandas que no van a permitir que la gobernabilidad, que la institucionalidad y la democracia vuelva a Haití porque eso es lo que ha pasado. Desde el asesinato de Jovenel Moïse, el presidente, Haití ha estado de mala en peor. Ha estado por mucho tiempo de mala en peor, pero había cierto nivel de estabilidad cuando estaba Jovenel Moïse, cuando había un presidente o cuando hay un presidente. Ahora que hay un primer ministro que fue puesto de manera interina, que no ha sido capaz de organizar un proceso de elecciones y que además por lo que se ve las bandas y los sectores fácticos no lo respetan, no cabe duda de que no tiene la capacidad de organizar ese proceso tan complejo y esa inestabilidad de controlar y manejar, administrar esa inestabilidad que existe en Haití. No hay otra forma que no sea intervenir Haití de manera integral, porque lo primero es que la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader muy certera y que luego refrendó Antonio Guterres, el presidente de la ONU, de organizar una policía nacional sólida, es interesante y hay que hacerlo, pero es insuficiente. Haití necesita una intervención de la comunidad internacional, posiblemente liderada por Estados Unidos, pero de la comunidad internacional, donde primero le arranquen la cabeza a todos esos bandoleros que están ahí, descondurando ese país y que luego un proceso de, digamos, seguimiento del proceso electoral, de fortalecimiento de las instituciones, de respeto a la democracia, y que además se conciba un modelo de crecimiento económico, porque donde no hay economía estable, no hay nada estable. Entonces, es de manera integral que hay que ver ese proceso de Haití, que hay que entender que no son dos meses ni tres meses. Tenemos que hablar de años de seguimiento a ese proceso para que Haití pueda caminar solo. Así es. Mire, ayer, ayer domingo hubo elecciones legislativas en Italia y tal como lo pronosticaban las encuestas, la derecha que hizo un bloque muy sólido ganó abrumadoramente. La señora Georgina Melanie resultó, bueno, electa por mayoría porque fue una alianza de derecha, ella es ultraderechita y ya las autoridades que tienen que ver con el evento electoral de ayer en Italia han confirmado que el partido que llevaba la hegemonía que es el de Melanie obtuvo la mayoría con su alianza y eso le da a ella la responsabilidad de ser verificada como nueva primer ministro de Italia. es la primera vez que una mujer se resulta electa en el cargo y se prevé que siendo de extrema derecha tenga inicialmente algunas dificultades porque los italianos son muy, muy quiquillosos en el parlamento. solamente en este periodo constitucional han tenido tres primeros ministros porque allá la coalición son los que hacen los cargos y en este caso son tres partidos de derecha, pero hay uno que es muy tradicional y muy quiquilloso, ahí está Berluconi que es un hombre que siempre es conflictivo. bueno, entonces ya confirmado mayoría de votos aplastante, 43% el bloque de derecha y el de centro izquierda, bueno, apenas consiguió un 31%. Más adelante de la semana ya se dará la fecha de la confirmación de las nuevas autoridades italianas, pero no es una tarea fácil lo que tiene de frente dado que Italia es un incordio dentro de lo que es la Unión Europea porque es una economía muy grande pero con mucho problema. De ahí que vamos a esperar que los italianos por lo menos se afinquen un poco más a partir de la derecha, pero no será por mucho tiempo, sobre la forma en que han ido escalando las mujeres dentro de la política en Europa. Es interesante, de los 27 países de la Unión, 16 mujeres ocupan el cargo del primer ministro, además de otros cargos que no son directamente ejecutivos como es el caso del Consejo Europeo, donde está Úrsula von der Leyen, que es una mujer también con un cargo importante, pero sí se nota la presencia de la mujer en los cargos gerenciales de los países de la Unión Europea. Y eso es interesante, importante, eso habla del espacio que en todos los ámbitos de la vida la mujer ha venido descoyando de manera importante. Por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, en Alemania, en Angela Merkel, que por mucho tiempo fue, Sí, 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 duró 16 años. Ahora, por ejemplo, Cristina Lagarde, que es la encargada del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos, digo, perdón, fue la directora del Fondo Monetario Internacional y ahora es... Del Banco Central. Del Banco Central. O sea, eso habla de la caridad que están teniendo las mujeres y la preponderancia que están teniendo las mujeres en el ámbito internacional de ser responsable de importantes direcciones e instituciones de trascendencia superflua a nivel mundial. Porque ser la jefa del Fondo Monetario Internacional o ser la presidenta del Banco Central Europeo no es cualquier cosa. No, pero es interesante ver cómo la mujer tiene esa presencia tan activa en la política europea. Recientemente, ahora, hace apenas dos semanas, fue electa al primer ministro de Inglaterra, Liz Truss. Así es. Y fue la última actividad pública que hizo la reina Isabel. Dos días antes de morir la juramentó. Y es una mujer también bastante joven, igual que Georgia Mallory, la que ha resultado primer ministro de Italia. Dos mujeres muy jóvenes ambas, tanto la primer ministro inglesa... Y rubia a las dos. Y rubia a las dos. Y parecen... Y bastante joven. Así es. O sea que... Eso es otra variable que también personas muy jóvenes están accediendo a posiciones importantes, como el caso, por ejemplo, del primer ministro de Canadá, que es prácticamente un muchachito. Sí, Trudeau. Jovencito. Yotin Trudeau. Incluso el primer ministro francés, que ya ahora tiene cierta edad, pero que también era relativamente joven, que se había casado con una señora mayor, también era bastante joven. O sea que esas son dos variables interesantes. La juventud y la mujer, que están teniendo mucho más preponderancia en ocupar posiciones de gran importancia. Así es. De todas maneras, es un dato interesante ver cómo la mujer ha podido entronizarse en lo que es la actividad política en la Unión Europea. Y volviendo al país a propósito de mujer, circula de ayer profusamente un video de Margarita Sedeño, que es precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo en un recorrido por San Juan de la Maguana y que entró abruptamente a un local del PLD donde había una reunión de su adversario principal, Abel Martínez, el actual alcalde de Santiago, y pidió excusa, pero aprovechó el momento para hacer un mensaje de unidad. Esa interrupción de Margarita le dan diferentes lecturas. Uno dice que es una pencada más de Margarita, que siempre está como desorientada y aprovecha esa situación para hacerse la simpática. Y otros dicen que no, que ella lo que hizo fue que pensó mal. Otros dicen que pensó bien. No, no, pero nadie va a creer eso, don Freddy. Eso no fue de casualidad. Eso no es verdad que... Mire, oye. Primero, no estamos hablando de una candidata Nobel, una persona que está empezando a hacerse el camino en el andar. No, estamos hablando de una primera dama en dos ocasiones, una vicepresidenta en dos ocasiones. Bien, que ella, por las posiciones de preponderancia que ha ocupado históricamente, necesariamente, necesariamente, tiene que tener un nivel, digamos, de protección y de agenda bien definida. Además de que la experiencia le dice a usted que ella no estaba haciendo eso, no puede hacer eso, actuar así, de manera casual. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que eso fue más que todo. Yo podría aceptar la idea de que ella entró a hacer un reclamo, en el sentido de que estaban utilizando locales del PLD cuando se supone que no debe de ser, porque ahí entonces se constituye una especie de privilegio, o por lo menos es una acción que no es la adecuada desde el punto de vista político y de la equidad que debe de haber entre todos los que están actuando en este proceso. O que sencillamente ella lo hizo como una manera de sonar, una estrategia de campaña. Para mí eso es una muestra de debilidad de su candidatura. Para el compañero Dani Alcántara, dice que es una acción inteligente que persigue alertar al PLD de que el contrario suyo está utilizando los locales institucionales para hacer su campaña, cosa que no debe ser. O sea, se le dan varias lecturas. Yo insisto en que no, en que eso no se trata de eso, sino de una acción que no fue bien pensada. Podría ser. De todas maneras, la política aquí tiene muchísimos colores. A mí eso dice que no fue bien pensada. Esa como que no me llega a mí. No, 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 a mí tampoco. Eso dice que no puedo bien pensada. Además, una cosa que yo digo que es una muestra de debilidad de su candidatura, porque realmente uno ha visto a un Abel Martínez haciendo una campaña bien estructurada, bien concurrida, con cuadros fundamentales, haciendo el trabajo político como si se tratara de una campaña nacional. Sin embargo, Margarita lo que hace es chistes. Nunca yo lo he visto en una reunión bien concurrida con un grupo de dirigentes que la acompaña, sino haciendo un chiste que se montó en la cola de un motor, que se puso a bailar un dembó, ese tipo de cosas. Ella está viviendo en Jevita. Exactamente. Entonces, hacer lo que ella hizo, para mí es una muestra de debilidad y que ella quiso aprovechar ese grupo de dirigentes compactos, que se ve que son muchos, para hacerse la graciosa. Es posible. Yo me inscribo en esa idea. Pero yo no creo, lo que yo no me como es que fue de que fue de Ida. Porque lo primero es, reitero, hay que pensar en la investidura que ella ha representado, lo que ella es. Incluso yo creo que, usted sabe más yo de eso, por ley a ella le toca tener el gol de espalda. Sí, sí, sí. Como es el presidente de la república. Entonces, ella llegó, mire cómo ella llegó, sola. ¿Qué pasó? No, no, no. Ella va a andar por San Juan sola. Es lo que le digo, pero que ella nunca ha hecho un acto de masa representativo, ni tiene una estructura dirigencial del PLD que la acompaña. Y ya está haciendo una campaña medio alocada, si se quiere. De todas maneras, suerte, Margarita, ya estamos muy cerca de lo que son las elecciones. Las elecciones, no, la convención, que es el próximo mes de octubre. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.